La cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se suspendió debido a que había dos órdenes del día con asuntos diferentes, algunos que no se habían puesto a discusión. No se incluía el acta de la tercera sesión que se iba a aprobar y que al último momento se cambió la sede de la sesión. El secretario de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín, el fiscal anticorrupción Alejandro Carrillo, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Arturo Bucio y el Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, consideraron que se trataba de una falta de respeto y un sinsentido convocar a sesión cuando no se tienen actas de acuerdos ni orden del día. Con dos órdenes del día distintas, una enviada por el presidente de este comité y otra por el secretario técnico, que ni siquiera son coincidentes en los puntos. No existen ni siquiera los elementos mínimos e indispensables para desahogar lo que no hemos desahogado en sesiones anteriores. Y yo diría que esta sesión no tiene ningún sentido llevarla a cabo, en tanto no tengamos las actas de las sesiones anteriores y además que se nos presente un informe de los avances. La sesión se pospuso para el próximo 20 de noviembre, para dar tiempo a definir la orden del día y remitir a cada uno de los integrantes las actas previas para poderlas aprobar, sobre todo porque una de ellas contiene el procedimiento que definieron para la destitución del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA. Grupo de Oro presentó